Mi novia, ¿qué me regalarás en nuestro aniversario? Yo. Cada vez que volteas te la voy a ensartar. Es peludo y rabioso, torto va a electrocutar, es mi pito. Mi novia. Jaja, qué excelente servicio. Cuando estás en clases en línea y tu hermano empieza a joder. ¿Qué haces? ¿Chateando? ¿Viendo porno? ¿Estás chateando y viendo porno? ¿Estás viendo porno mientras? ¿Estás chateando? Sí, aléjate de mí. Ah, órale, órale, órale. Está bueno, está bueno. Cuando le envías una foto a tu crush. Tu crush. ¡Oh, maldita sea! ¡Oh, mis ojos! ¡Arden! Hay destinos peores que la muerte. ¡Ay, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Cuando tu novia agarra el papel para rellenarse los senos. ¡Necesito limpiarme el culo! Cuando estás durmiendo, tu cerebro, ¿no se te olvida algo? Yo. Verga, no le apagué los ficholes. ¡Ay, hijo, por qué! Cuando tu mamá hace tu comida favorita. ¡Ay, ay, ay, comida, comida, comida! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero es para vender tu jefecita. ¡Sáquese, dice! ¡Ora! ¡Ay, ay, ay, corro peligro! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuando estás cocheando con tu novia y te interrumpen. ¡Puta, estoy comiendo! Cuando le confiesas a tu crush lo que sientes por ella, pero termina andando con tu mejor amigo. ¡Pero qué! ¡Te has traicionado, culero! ¡Nunca lo pensé de ti! Mi perro me ve. Yo. Oye, ¿quieres comer? Mi perro. Pues sí, güey. ¿Por qué crees que estoy aquí? No digas pendejadas. Cuando veo a mi crush hablando con otro. Yo. Y ahora enfrento cargos penales porque me lo agarré a butazos. Hijo de la chingada, ¿te das cuenta de que eso es algo muy grave? ¿Y tú te das cuenta de que eres un pincho monstruo? Cuando los del A y los del B salían de la escuela. ¡Estrearmen los putazos! Cuando el perro se mete al salón y la maestra quiere que lo saquen. ¡Ah, chinga! ¿Y por qué o qué? ¡Me siento discriminado! Yo. Descuido a mi perro. Por un milisegundo, mi perro. Muy bien, yo me retiro a la chingada. Yo. Cuando me despierto los lunes. Inicias la semana con un rostro amargo. Horrible como todo un perdedor de ser. Cuando mi hermana está en su cuarto con sus amigas. Yo, entrando a la habitación. ¡Arriba los pitos, greñudas! ¡Mis huevos! ¡No mames! ¡Qué pinche animal eres! Cuando mi abue me invita a la iglesia. Yo, pero no me gusta rezar. ¡Ah, entonces chinga tu madre! ¡Te maldigo! ¡Serás perseguido por la peste, la guerra, el hambre y la oraboso! ¡No mames! ¡Exerta, cabrón! Cuando tu amigo te pide un favor. Respondo a tu llamado, mi excelso y respetable amigo elefo. Ay, me estás poniendo nervioso. Pero te humilla frente a tu crush. Respondo a tu llamado. ¡Pinche pavo estúpido! Cuando le dices a tu madre que limpiarás la casa si te compra un nuevo teléfono. Mmm, ok, suena razonable. Sí, 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 lo es. ¡Chingas a tu putísima cola, pendeja! ¡Yo qué pinches verga si iba a saber que iba a implosionar! ¡Yo solo quería el puto amuleto para ver la cañita! ¡Suscríbete al canal!